¿Sabe qué es lo lamentable de todo esto? Que el gobierno de Santos era el gobierno del tape y tape. Y todo por premios internacionales, que era lo que quería en ese momento, se estaba manejando en ese momento. El Nobel de Paz y el reconocimiento a su obra maestra. Eso sí es lo lamentable, que no se combatió las organizaciones criminales por tapar y taparle al proceso de paz. Y miren en las que estamos hoy en día. Esta gente generando miedo, terror en muchas partes del país. A ver, ¿y qué han hecho en este gobierno, Vicky? Combatirlos, combatirlos con todo el peso de la Constitución. ¿Qué han hecho en Argelia? No, 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 Edgar. Déjeme que yo le haga una pregunta al respecto. ¿Por qué? Porque en Argelia, desde que el ministro de la Defensa era canciller, cuando dimos el debate en la Comisión Primera sobre la cuestión del Cauca, nosotros le dijimos, señor ministro, en Argelia, ese municipio que no tiene 25 mil habitantes, hay 18 bombas de gasolina. No entra la gasolina a las bombas, pasa derecho a los laboratorios. Háganme el favor. ¿Por qué no han hecho nada? Absolutamente nada. Los laboratorios siguen allá. Una de las últimas masacres en el Cauca fue en Argelia. ¿Quiénes lo ejecutaron? Dicen siempre que es el narcotráfico. ¿Y por qué no han hecho? En este gobierno llevan dos años y medio. ¿Y qué? ¿Dónde está el accionar? Yo sí creo que ahí hay un acto de impunidad y de que no quiere meterle a eso. ¿Por qué? Porque todos están corrompidos. Autoridades civiles y militares. Y militares. Después de la pregunta tan larga, déjeme contestarle. Lo nuestro es ejemplo y resultados. El gobierno del presidente está comprometido en acabar esas estructuras criminales. Y las ha venido acabando. Hay que mirar cómo se ha trabajado en el Cauca, cómo se ha limpiado el narcotráfico en Nariño, en diferentes partes del país. Lo que pasa es que son organizaciones con un fajo de billetes muy grande y organizaciones criminales que lo que hicieron fue heredar en otros el negocio del narcotráfico. De tal manera que no solamente con la constitución de la ley, sino también con inversión social, que es lo que necesita el país. De esa forma combatimos a todas estas organizaciones criminales. Las carpas que llegaron fueron de mentiras, como en Providencia, que no hay ni siquiera donde la gente eluda siquiera la lluvia. Es que esto es una cosa supremamente delicada. Yo sí creo que aquí hay mucho flu flu, mucha noticia y nada de nada. A ver, ¿por qué no han hecho? ¿Por qué no han ido a los laboratorios de emergencia? ¿Por qué no han ido allá? Porque todos comen, porque todos se vuelven ricos. Es que ese es un problema supremamente complicado. Eduardo, y usted lo sabe, usted lo sabe. Aquí hay entidades que reciben dinero por todas partes. Esto es increíble. Y mientras eso ocurra, el narcotráfico avanza y avanza en todo lo que es, no solamente la costa pacífica, todo el sur. O a usted le parece poco el baño de sangre que hubo este fin de semana en el sur del país, en Nariño, en el Cauca. Lo más importante es... Es terrible. No hay que ver el arco. Dos años y medio de gobierno, ¿qué han hecho? Nada. Y Santos tampoco, una cosa, y Santos con respecto a estas cartas, todo indica que no hizo nada. Augusto, me gustaría... Sí, ya que están hablando de eso. En torno a este tema de las cartas, todo indicaría que el presidente Santos en ese momento no hizo nada. Con esa información, y luego pues terminó en esta operación, entre otros, de narcotráfico contra Jesús Santrich.